Más de 20.000 registros electrónicos de solicitudes de becas municipales del ciclo escolar 2018-2019 se capturaron del 5 al 15 de noviembre en la plataforma digital del Gobierno Municipal. Es por ello que el siguiente paso para participar en esta convocatoria es la entrega de documentación, la cual de inicio este lunes se culminará el martes 27 de noviembre. El director de Educación Municipal, Miguel Jauregui, invitó a los padres de familia y alumnos que realizan su registro, a entregar la documentación requerida para cumplir con cada uno de los requisitos de la convocatoria en la fecha que corresponde de acuerdo al sector educativo. Este lunes se recibió la papelería de los alumnos de primaria del sector 01, el martes 20 corresponde a la primaria sector 23, el miércoles 21 se recibirá la documentación de la primaria sector 30 y para estudiantes de secundaria generales y técnicas, la recepción será el 22 de noviembre. Los alumnos de medio superior deberán entregar los documentos el día 23, el 26 de noviembre toca el turno a los jóvenes de nivel superior y el 27 concluye la recepción con estudiantes de posgrado. Entre los requisitos a presentar se encuentra el registro electrónico, copia de acta de nacimiento, CURP, boleta de calificaciones, original de la constancia de estudios, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, así como una copia de la credencial del padre o tutor, los módulos a los que pueden acudir a dejar sus documentos son el Centro Cívico, el Tamul Colinas del Sur y el Poliforum La Fe.